¡Suscríbete al canal! Hay que mantener una cierta regularidad en la fase del grupo, bueno, y si te dejas punto en el camino, después lo podés pagar. ¡Suscríbete al canal! Salah saldrá con Diogo como extremos, solo hay uno ahí arriba, atento con eso. ¡Suscríbete al canal! El directo en una final, y eso te pone más que la piel de gallina, porque es un sentimiento, lo cantan con un fervor. Bueno, es como un himno para una nación. Por los costados, el delantero hoy será Thomas Müller. Salah. Y ahí se queda con la pelota, con mucha facilidad. Thomas Müller. Serge Gnabry la tiene. Y se abre el Bayern que se recarga por el costado. Va el centro para Müller. Buena recuperación en zona de peligro. Pelota que queda bajo el control de Alisson. Mucho es lo que se ha hablado alrededor de Mohamed Salah de cara a este partido. Es impresionante, ¿eh? Qué facilidad que tiene para meterla adentro. ¡Gnabry! ¡Gol! ¡Empezó con todo este partido! Estos señores, no es casualidad, ¿eh? Este equipo lo entrenó durante la semana, y hoy vemos ese fruto. ¡Qué lindo gol! Ahora le tocará a Liverpool intentar empatar esta historia. ¡Gol! ¡Sense Gnabry! Jordan Henderson Tiene la pelota Fabinho Alexander-Arnold Henderson De nuevo con Salah Ocasión del empate Ha estado formidando el arquero Tsunami de oportunidades en el área Esta aún puede terminar en gol ¡Atentos! Lo que ha salvado una clase de Frentazo espectacular Y bueno, se fue la pelota del córner Decide jugar en corte el córner Suena el silbato y hay tiro libre Miren que va a patear Liverpool Valen que llega al área Ahí nomás en zona de peligro ¿Podrá ganador? Avance en carrera con la pelota controlada Tremendo ese paseo ¡Y llegó! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Bueno señores, vamos a repasar Para este contragolpe que Fue el preludio Y uno gran ano pasó Y ahora señores le toca El turno a Mule Un jugador exquisito Un jugador que siempre se tiene confianza Un jugador que no se calla nunca en la cancha Por esta vez habló De media distancia Metí un zapatazo Que fue un golazo Robertson Dio Cuyuta con el balón Excelente bloqueo Tiene que jugar con la cabeza bien fría Impidiendo que pase la bocha Ahí están buscando el contraataque Llevaba peligro esa jugada Pero queda en el recuerdo nada más Jordan Henderson Avanza Salah desde el costado Va bien y esto puede terminar mejor ¿Podrá aprovechar esta recuperación? ¡No! Es espectacular lo que acaba de hacer Serge Gnabry De Ligt con la bocha Upamecano Joe Cancillo No lo vamos a discutir El Bayern de Múnich Es el dueño de la pelota En este partido Esto es apretar bien arriba No le dan ventaja Al contrario Y pueden seguir sumando A ver si consiguen ampliar la ventaja A ver si consiguen ampliar la ventaja Listo Y es un festival Cuatro goles de diferencia Y es una avalancha de goles Habilidad atlética pura Puesta en función del fútbol Mario en esa larga carrera Para anotarlo de contra Si realmente Gran zancada Espectacular Toda la jugada Y al final Termina con una alegría Increíble actuación En la primera parte Para este conjunto Que ha dominado Con mucha comodidad ¡Está el remate! Pero el arquero Se termina quedando con ella Sin problema alguno Bien ahí Con el esfuerzo Sigue en juego Muy buena entrada La pelota al costado Anderson Zalak recibe ¡Ahí está! ¡Ahí puede ser! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Gol! Nada más quedaba por hacer Con el arco vacío Lo clava y lo manda al fondo Bueno señores ¿Qué se puede esperar Cuando se escapa Uno solo con la pelota Y no le queda más que el arco? La solución es fácil Empujarla Y salir a gritar el gol 4 a 1 en el marcador Mucha comodidad en el resultado Sigue en ese juego De mover la pelota De un lado a otro Serge Gnabry Balón de Kivic La tiene Goretzka La buscaron y la consiguieron Tenemos un excelente primer tiempo Del Bayern Mönch De verdad Se irán al vestuario Con la tranquilidad Creo este partido Tenerlo ya casi en la bolsa Me parece Qué bien que se ubicó Podría ser gol Se terminó todo en ataque Saca bien la pelota Desde el fondo Este equipo Han logrado despejar El peligro Aquí viene Mohamed Salah Hay que reconocer Que el defensa Ha hecho su tarea Ahí está Müller La tiene Goretzka Está superando fácilmente La marca Esta es buena Parece buena Gol Maravilloso Esta goleada Inolvidable Señores Vamos a repetir Esta acción ofensiva Donde el defensor Queda En el 2 contra 1 El arquero Queda normalmente pagando Es la víctima Propicia De aquello que se van a hacer Bien las cosas Y el gol Hay que festejarlo señores El referí que pita El cierre de los primeros 45 Le está saliendo Un partido redondito A este jugador Bueno Fernando Qué podemos decir Miraki ha tenido Oportunidad De patear el arco Pero solamente Consiguió un gol No es malo Y nos ponemos las pilas Comienza ya En la casa de la Champions La segunda mitad De este primer partido De la fase de grupos De la WF Champions League Brillante cambio de juego Mete bien la pierna Aquí viene Bob Enzalá Se saca de encima la marca De cuchara la levanta Gol Con la fase Con el gol ¡Suscríbete! ¡Maravilla de definición! Y acá volvemos a la repetición del ataque ya contra el defensor. ¡Pobrecito! ¡Amigo mío! ¿Qué hizo el arquero? Justo que da el paso para adelante, se la picaron por arriba y la pelota entró. ¿Qué le vamos a hacer? Siete goles ya van a parar en algún momento. 5 a 2 la pizarra. ¡Avanza bien en el ataque! ¡Y hasta acá llegó Guaran! ¡Corte defensivo! ¡Diogo Jutta! ¡Diogo Jutta con el valor! ¡Diogo Jutta! ¡Yo cancelo! ¡Ahí va! ¡La tiene Goretzka! ¡Jomas Müller! ¡Cambiamos de posición! ¡Intentando alejar el peligro para caer nuevamente en el fuego! ¡Diogo Jutta! ¡Diogo Jutta! ¡Diogo Jutta! ¡Diogo Jutta! ¡Diogo Jutta! Ahí está, esperando nomás que se abra una oportunidad para meter el pase final. Progresa por el centro ahora. Kimmich. Balón para Upamecano. ¡Upa Mecano! Osrawi. Le queda todavía media hora al compromiso. ¡Esa pelota no es más de ellos! ¡Diogo Jutta! ¿Cómo encontró esa línea de pase? ¡Ahí aguanta por la oportunidad y aparecerá! ¡Cintro que quede en el rival, pero no aleja en el peligro! ¡No se arma Srawi! Balón para Upamecano. Matai Zellet. Coman. Balón que corresponde desde la banda al Bayern Mane. Número 17. Número 17. Tratis Jones. Hay cambio en el Liverpool. Número 6. Tiago. Joe Cancelo la lleva. Va al centro para Mullen. Bien ahí para meterse en el trayecto. Atentos que hay chances de contraataque. Y ahí está. Así se pierde un contraataque. Ya se nos queda el portero. Muy buena atajada de este arquero. El arquero estaba vencido, Mario. Sí que corrió con suerte en esta jugada. Modificación en el cuadro red. Se viene atacando, pero está solo. Duman Müller. Se le ha escapado el valor al Bayern Mane. Duman Müller. Quedan 15 minutos en este partido. Hermosa barrida. Matthijs Delecht. Ese es Joao Cancelo. Coman. Un error de Coman que le puede costar caro. Filtraron el balón. Después del regalito lo va a aprovechar el rival. Recupera la bocha en campo contrario. Atentos. Tiago le puede pegar. El arco que toma la pelota como un imán. Serge Gnabry. Duman Müller. Aquí tiene Cancelo. ¡Marín! ¡Bravo! ¡Alizón! La pelota sigue. Lograron resolver con mucha tranquilidad. Liverpool regaló la pelota. Ahí tiene con quien apoyarse. Pasa momentáneamente el peligro. El balón al córner. Levanta la pelota. Diogo Jota. Lo toca Sala. Una patada alivosa. Eso es para tarjeta roja. Tarjeta roja. Y no sé vos, Marito. Pero uno que ni siquiera ganó así. Vale la pena esta expulsión. Sí, la verdad que yo opino lo mismo que vos, pero... ¿Era necesario hacer eso? Tiro libre flojo, además, que queda fácil en las manos del arquero. El cartelito que nos dice que le suman dos minutos al partido. Se ve presionado el equipo en su propio campo. Gran barrida ahora y saque de manos. Terminado el partido. El primero de las fases del grupo de la UEFA Champions League. Ha sido un partidazo y buena victoria para este equipo. Bueno, señores. Empezar en la Champions League con una victoria es importante. Pero cuidado, no nos relajemos, que quedan muchos partidos por delante. Ha dejado todo en la cancha y su rendimiento fue verdaderamente fenómenal. Quiero ver más fútbol de este nivel con esta figura. Y lo bien que lo está haciendo, ¿eh? Hoy marcó dos goles y el equipo ganó. Quiero ver más fútbol de este nivel con esta figura. Quiero ver más fútbol de este nivel con esta figura. Se quedó un clássico. Quiero ver más á賽 Quiero ver más á rodeo con esta figura. Quiero ver más ar votre sociedad. Quiero ver más ácidos con esta figura.